Hola apurados, bienvenidos de nuevo al canal de Enfermera en Apuro. Hoy vamos a tener una charla entre nosotras para hablar un poquito de algo que os preocupa a muchísimas de vosotras ahora mismo, que es qué hacer al acabar la carrera. Y es que es verdad que da un vértigo terrible cuando te sueltan y te dejan solo ante el peligro y no sabes qué hacer. Tampoco sabes a dónde enfocar tu carrera profesional, si estudiar una oposición, si estudiar el EIR, si ponerte a trabajar cuanto antes, si estudiar un máster, es que hay muchísimas salidas, así que vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes recordad suscribiros al canal, darle a me gusta si os gusta el... no, si os gusta el vídeo, si os va a gustar el vídeo. Y compartirlo con todos vuestros amigos que también se encuentran en un momento de dudas vitales. Yo salí de la carrera en el año 2013, la hice del 2009 al 2013. Y cuando salí de la enfermería, me encontré también, como que seguramente os va a pasar a vosotras, un poquito desamparada, sin saber qué hacer. Como que tampoco te dan mucha explicación de lo que tienes que hacer a continuación, de cómo son los procedimientos para entrar en las listas para trabajar, o que te den un poquito de guía sobre cuál va a ser tu futuro. Pero es verdad que en la enfermería ahora mismo hay como un mogollón de salidas que puedes hacer al acabar. Con lo cual, bueno, pues te tienes que buscar desgraciadamente un poquito la vida. Cuando yo salí de la carrera, tenía la idea de que quería ser el EIR, de que sobre todo quería seguir estudiando, porque yo no me veía para nada capacitada para ponerme a trabajar de inmediato, o sea, me daba muchísimo miedo. Pero es verdad que tampoco podía dejar de entrar en la rueda de trabajar, porque cuanto más tardes en empezar a trabajar, como que más respeto le vas a coger. Entonces lo que hice fue, en enfermería es así, y son los juegos del hambre, por lo menos en mi comunidad, y yo creo que son un poquito en todas las comunidades. Cuando sales de la carrera, ese mismo día que te dan las notas, hay que ir corriendo, pero corriendo es así, en los sitios donde están las listas, las bolsas de trabajo. Por lo menos en mi comunidad, tienes que correr muchísimo, porque las listas se confeccionan directamente por orden de llegada. El primero que llegue tiene preferencia a la hora de que esa bolsa le llame para trabajar. Yo lo que hice fue poner, digamos, la solicitud en todas las listas que estaban disponibles en ese momento en mi comunidad, que fueron una para atención primaria y en los otros dos hospitales, que son los principales hospitales en la isla de Tenerife, donde yo empecé a trabajar. Con lo cual, digamos que estaba en tres listas. De la primera lista que me llamaron, y que por lo menos aquí es más fácil que empieces a trabajar en ella, fue de atención primaria, y eran para guardias puntuales en centros de salud. Mi primera guardia fue para pediatría. Para una consulta de pediatría en el turno de mañana en un centro de salud. Uno. ¿No me gustan los niños? Dos. No me sabía al dedillo el calendario de vacunas de la comunidad. No tenía ni idea de cómo tratarlos, y sobre todo no tenía ni idea de cómo tratar a los padres. O sea, vamos a ubicarnos yo, 21 años, creo que es cuando salí de la carrera. Una niña, en una consulta de pediatría, dando información a padres sobre niños. O sea, más bien ellos dándome información a mí sobre cómo funciona la vida. Aquello fue caótico, pero aprendí mogollón, porque cuanto más pérdida te encuentres, más recursos vas a sacar para buscarte la vida. Vas a intentar siempre tener a algún enfermero de tu lado, acamelártelo para que te ayude siempre. Vas a buscar mogollón de información rápidamente, para por lo menos tener lo básico o tenerla a mano. Por ejemplo, en mi casa era las vacunas, me daba muchísimo miedo. ¿Qué vacuna le corresponde? ¿Dónde se le pone? ¿Con qué no se le puede poner? Entonces lo tenía ahí como ahí a mano por si acaso llegaba el momento. Que afortunadamente no llegó, no tuve que poner ninguna vacuna. Casi no vino ningún niño y yo feliz de la vida y triunfante en mi primera guardia. Después me siguieron llamando pues para guardias de urgencias, para guardias de 12 horas. Me comí todas las guardias de Navidad, las guardias de fin de año, las guardias de reyes. O sea, todas las guardias que nadie quería hacer y que encima se cobraba mucho mejor. Esas estaba yo. Esto fomentaba que la mujer encargada de llamar la bolsa de atención primaria me quisiera muchísimo. Y entonces cada vez que tenía algún hueco libre porque había fallado alguna enfermera me llamaba. Lo malo de esto es que te llamaban y te decían, te necesito en tal sitio en 20 minutos. Puedes hacerlo. Y tú tenías que ir corriendo y dejar lo que tuvieras. Pero bueno, también puedes negarte. Si no es con un mínimo de antelación, tú puedes negarte que no pasa nada. Y esto lo que te hace es básicamente te pones en modo supervivencia. Después de darme cuenta de que esperar a que te llamen de guardia suelta, es una auténtica basura. Lo que decidí fue presentarme a leer. Esto además se unió a que el friki informático y yo empezamos un poquito más en serio. Y él quería ir a Madrid. Y a mí me hubiese encantado hacer la carrera en Madrid. Pero como no pude dije, momento perfecto. Porque estudio a leer, hago el examen, apruebo. Y yo súper positiva de la vida. Y consigo plaza en Madrid. Con lo cual tengo dos años de formación. Que me interesaba mogollón seguir formándome. Y además están pagadas. Con lo cual puedo subsistir y comprar alimentos para mantener este cuerpito en Madrid. Cuando me fui a Madrid, yo allí no estaba en las bolsas de empleo. Estaba en las de Tenerife, que me seguían llamando. Y que yo me tuve que congelar en la lista para que no me penalizaran. Por decir que no, a guardia. Y me dediqué única y exclusivamente a estudiar y leer. Porque no tenía muchísimo tiempo. Esta decisión yo la tomé. Y fue cuando me fui a Madrid. Y creo que era julio, agosto. Y el examen de leer es en febrero. Con lo cual tenía muy poquitos meses. Y tenía que ponerme muy a tope. Si quería que mi plan mágico saliera adelante. Y conseguir plaza en Madrid. Y poder tener ya dos años trabajando tranquilamente. Y aprendiendo cositas. Y cuando hice el EIR en febrero. Primero, tardan un tiempo en darte el resultado. Y segundo, yo no tenía asegurada la plaza. Yo podía sacar o no podía sacar la nota suficiente para coger una plaza. Y cogerla en Madrid. Con lo cual dije, vamos a curarnos en salud. Y voy a empezar a poner currículums de toda la vida de Dios. En todos los centros de Madrid. Y en clínicas privadas, básicamente. Porque claro, yo no estaba en las bolsas de empleo de Madrid. Tampoco sabía exactamente si iba a necesitar meterme en las bolsas de empleo. Porque no sabía el resultado de leer. Con lo cual dije, bueno, lo pongo en lo privado. Empiezo a trabajar en lo privado. Y ya vamos viendo según el resultado de leer. Que es lo que voy haciendo con mi vida. El problema es que en ese momento. Era una época muy, 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 muy mala. Estamos hablando del 2014. No había prácticamente trabajo. Con lo cual no llamaban de ningún sitio. Y yo me estaba desesperando. Acabé poniendo el currículum en casi cualquier sitio. Digamos de un poco de la rama sanitaria. Como en centros de medicina estética, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue mi primer contrato en la privada. Es una época negra de mi vida. Porque acabé trabajando, básicamente, haciendo depilación láser. Y además era un trabajo de 10 horas. Era de 10 de la mañana a 8 de la tarde con media hora para comer. Me tuve que hacer autónoma para trabajar en este sitio. Tuve que comprar mi propio uniforme. Tenía que comprar yo el material. Las condiciones de trabajo eran bastante, bastante deplorables. El sitio no estaba bien acondicionado. La calidad de los materiales que se usaban para los clientes no eran buenos. Con lo cual yo me estaba sintiendo responsable de hacer algo que no estaba bien hecho. Y que no estaba hecho con las calidades que se debería. Con lo cual básicamente duré un mes. O sea, terminé y avisé. Y me fui porque yo no podía seguir trabajando en esas condiciones. Porque pasaba algo. Y como tenías el título de enfermera. Que es lo que buscan en estos sitios que tengas el título de enfermera. Para que la responsabilidad recaiga como autónoma enfermera sobre ti. Seguramente continúa pasando. Y por favor, a todas las personas que estén en esta situación. Yo entiendo que se necesite comer. Que se necesite ingresar. Pero si se puede, por favor, huir de estas situaciones. Porque al final los perjudicados somos nosotros. Y dejé el trabajo. La dejé con todas las consecuencias. Pero es verdad que tuve la suerte de que al poquito un médico amigo mío. Muy, muy, muy amigo. Me ayudó y me recomendó en otro centro de trabajo. Que era un trabajo para la UBI. Es algo más complicado. Y acabé trabajando en este servicio. En una clínica privada. Y esto fue muy guay. Aprendí muchísimo. Estuve tres meses trabajando. Y crecí mogollón como profesional. Me dio miedo, sí. Mogollón de miedo. Sobre todo los primeros días eran aterradores. Yo no sabía cómo funcionaba. Además es un centro privado. Que quieras que no. Siempre tienen como un poquito más el ojo puesto en ti. Tenía que aprender mogollón de cosas nuevas. Pero bueno, con los días vas como cogiendo el ritmo. Y sobre todo vas teniendo esa red de apoyo de compañeros. Los que ya vas conociendo y que siempre te van a echar una mano. Y siempre hay gente bondadosa. Que si hay algo que no sabes montar. O que no sabes hacer. Siempre te va a ayudar. Y fue súper, súper, súper guay. Después de acabar el contrato en la UBI. Seguí haciendo alguna guardia suelta y tal. Hasta que me di cuenta que enfermera en apuros requería de mi absoluta dedicación. Y entonces decidí congelarme en todos sitios. Y parar de trabajar. Para poder sacar este proyecto adelante al 100%. Y hasta aquí mi experiencia. En estos primeros momentos de contacto. Cuando sales de la carrera. Tus primeras guardias. Tu primer contrato un poquito más seguido. Si queréis que os cuente anécdotas que viví en esas primeras guardias. En los centros de salud. Durante fin de año. Las borracheras. Los pacientes con problemas graves. Por favor dejármelo abajo. Que recompilo todas esas historias que me pasaron. Y que me perturbaron en aquel momento. Y os las cuento encantadísimas. Oye Ani. Que como ya estabas con el vídeo. De tu experiencia en las prácticas. Los primeros pasos. ¿Qué te parece si contestamos todas las preguntas que nos han llegado por Instagram? Nos han llegado muchísimas, muchísimas, muchísimas. Venga perfecto. Súper casual. Adelante. La primera pregunta va sobre qué camino escoger cuando se acaba la carrera. Sabemos que hay un montón de opciones. Hey, dopo. ¿Qué pueden hacer las compras? Pues es que la verdad hay mogollón, mogollón de alternativas. Lo gordo va a estar en decidir si te pones a trabajar de forma inmediata. Que puede ser metiéndote en las bolsas de empleo. O incluso poniendo el currículum en hospitales privados. Y la otra opción es aprovechar el tirón de que viene fresca de estudiar la carrera. Y seguir estudiando. Pues a través puede ser de leer para estudiar la especialidad durante dos años. Y después tener el título especialista. Que siempre te va a contar como puntos en las bolsas de empleo. O en oposiciones que puedan salir. Con lo cual te va a favorecer. O también tirar por la vía de los másteres. Que muchos de ellos también puntúan positivamente en las bolsas de empleo. O en las oposiciones. O simplemente porque tú quieres mejorar. Y quieres tener ese currículum un poquito más desarrollado. Otra de las preguntas que más, más, más se repite. Es si sales preparada de la carrera. ¿Qué opinas? Pues que no. Pero es que no sales preparada realmente de ninguna carrera. Hay dos fórmulas de sentirte preparada en la vida. Que es estudiar muchísimo. Y aún así nunca lo vas a lograr. O enfrentarte directamente al problema. Y ponerte a rodar. Con lo cual no. Es súper, súper, súper normal sentir que todavía eres una niña. Que no sabes hacer nada. Que vas a fallar. Pero es parte del proceso. Y es justo ese estrés adicional que vas a tener. El que te va a hacer moverte. Y el que va a hacer que consigas ubicarte en el mundo. Otra de las preguntas. El pánico del primer contrato. ¿Te llaman para trabajar? ¿Cómo lo afrontas? Pues con pánico. Sobreviviendo al momento. Porque es aterrador. O sea, el único consejo que te puedo dar. Es ir con la mejor sonrisa. Con la mejor actitud. Para intentar que el equipo que está en ese servicio. Te acoja y te ayude. O sea, es mejor ir con la verdad por delante. Y decir. Oye, mira. Soy nueva. Es mi primer contrato. No tengo ni idea. Nunca he estado en este servicio. Lo traté súper poco en práctica. Para que el equipo sepa. Tu grado de conocimiento. Entonces te pueda ayudar. Y se cree pues un ambiente mucho mejor. Que callártelo. Estar agobiada. Y estar pensando que no vas a poder hacerlo. Y no contar con la ayuda de otros profesionales. La gente nos pregunta. Si se van a acordar de lo que se aprende en la carrera. No. No. Porque es normal. O sea, el cerebro humano no está hecho para retener tanto conocimiento. Y es súper normal. Lo único que puedes hacer. Es tener siempre a mano. Esa información. Que sabes que flaqueas. Porque todos sabemos que en Pharma somos malos. Que no nos acordamos de ciertos valores. O de cierta información. Así que esa te la llevas siempre contigo en una libretita. Y si no. Tenemos una internet. Que es sabio y todopoderoso. Somos humanos. No te vas a acordar de todo lo aprendido en la carrera. Así que nada. Investigarlo. Otra compi. Claro. Al ser novata. Tienen miedo de afrontar la responsabilidad de lo que puede ocurrir en una planta. Porque puede pasar de todo. O al paciente puede hasta morir. No quiero quitarte la responsabilidad que vayas a tener. Cuando vayas a tus primeras prácticas. O a tus primeros trabajos. Pero no te pongas esa presión extra encima. Porque realmente vas a tener a gente a tu lado. Soportando esa carga contigo. Es decir. Si tú estás en un servicio con varios pacientes. Y hay varios profesionales. Ellos te van a acoger y te van a ayudar. Siempre que tengas alguna duda. Ponte la situación de un veterano. Que ve a alguien nuevo a llegar a un servicio. No lo vas a dejar sola. Simplemente por la salud de ese paciente. Que realmente está en unas manos. Que asumámoslo. Son inexpertas. Con lo cual no te preocupes. Que no es una cosa que dependa únicamente de ti. Siempre vas a tener apoyo. Y con lo que me quiero quedar. Que pidas ayuda. Como novata. Las compañeras no saben un poco cómo enfrentarse a los pacientes. Cómo tratar con ellos. Cómo responder a sus preguntas. ¿Tú cómo lo hiciste? Yo la verdad que me encontré siempre con pacientes. Que cuando estás al otro lado con una bata blanca. O lo que sea. Siempre tienes un rol de profesional. Con lo cual no me encontré con pacientes que dudaran de mis capacidades. A pesar de ser recién graduada. Pero si en algún momento te ves insegura ante algo que está pasando. Simplemente la verdad por delante. Si tú no tienes la respuesta. No pasa nada por decirle. Oye mira acabo de salir de la carrera. Esto no lo tal. Pero lo voy a consultar. Y ya está. Y no pasa nada. Se consulta. Yo lo que hacía era suplir un poco mi falta de conocimientos o de experiencia. Con un trato el doble de agradable. Es decir. Voy a ayudarte lo que sea. No te preocupes. Lo vamos a solucionar. Tranquilo. Que esto es normal. Que esto tal. Al final el paciente muchas veces lo que quiere es alguien que le comprenda. Y le ayude. Más que la información que le puedas dar. La mayor de las sonrisas. Y todo saldrá bien. Otro tema importante. En los servicios un poco más especiales. Como por ejemplo urgencias. ¿Cómo gestiono un servicio tan complicado siendo novato? Echándole valor. Tranquilidad. Si tú te ves insegura en algún servicio. Localizar dónde está el almacén. Localizar dónde están las cosas importantes. Dónde está la medicación. Por ejemplo si vas a urgencias. Esas medicaciones. Atropina. Noradrenalina. Dopamina. O sea todas esas cosas que si te pide un médico. Corre rápido. Dame esto. Tú sin dudar no sepas dónde estás. Y sabiendo que el primer día nada va a ser perfecto. Pero que al segundo seguramente ya te vas sintiendo mucho más cómoda en los sitios. Así que mucho zen. Me han dicho que la situación laboral en España está complicada. ¿Tú qué opinas? Está complicada. Debería haber muchas más enfermeras trabajando de las que hay. Hablo de la sanidad pública. Pero realmente también pasa en la privada. Por temas obvios que todos sabemos. Pero en la sanidad pública. Que creo que es la que más nos interesa. El rate enfermera paciente es súper elevado. Con lo cual hay muchísimos pacientes para pocas enfermeras. Y esto es un problema. Entonces esperemos que poco a poco vayan poniendo el dinero donde hace falta. Que en esta línea. Y la cosa mejore. ¿Quiere ir? ¿Sí o no? Pues es algo muy 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 personal. Depende de si te gusta seguir formándote. No te sientes segura para trabajar. Porque necesitas tener conocimientos en una rama específica que a ti te gusta. Si tienes muy focalizado lo que quieres hacer. O sea las enfermeras que quieren ser matronas. Quieren ser matronas con todas. Las de pediatría igual. O sea cualquier especialidad de las que hay. Es como que lo tienes súper claro y te encanta. Si estás dispuesta a sacrificar unos meses o unos años de tu vida. Estudiando para presentarte a leer. Porque yo creo que la especialización en enfermería. Nos va a llevar siempre a un mejor puerto que el que estamos. Y nos va a hacer crecer como profesionales y como colectivos. Así que es súper súper personal. A lo mejor quieres empezar a trabajar cuanto antes. Y empezar a rodar. Y tener experiencia. Y pasar por un montón de servicios diferentes. A lo mejor te gustaría ir al extranjero a trabajar. Porque quieres aprender idiomas y conocer otras formas de sanidad. Es que cualquier vía está guay. Como me han dicho. El aire es súper largo. Tanto como de preparación. Como durante el desarrollo de la especialización. ¿Cómo me preparo mentalmente para llevar todo eso? Teniendo muy claro cuál es el objetivo. O sea yo creo que lo principal. Es que sepas qué es lo que quieres conseguir. Y qué es lo que vas a dejar de hacer por conseguirlo. Y cuando tengas esto claro. Las ganas vienen. Si es así. Tu motivación está altísima. No se te va a hacer súper duro tampoco. Alguna combi nos ha preguntado si crees que es posible compaginar trabajo e ir. Yo no voy a ser la persona que le diga a alguien que necesita trabajar. O que quiere trabajar. Que deje de trabajar para estudiar el ir. Pero bajo mi experiencia personal. Es muy personal. Yo sabía que tenía poco tiempo. En mi caso es verdad que no tenía muchísimo tiempo para estudiar. Tuve como seis meses. Con lo cual yo sabía que tenía que dedicar el 100% de mi tiempo a estudiar. Y eso implicaba 10 horas diarias, 11 horas diarias, 12 horas diarias. Con lo cual si trabajo voy a llegar reventada a la hora de estudiar. No voy a querer estudiar o no voy a poder estudiar directamente. Va mucho en función de las prioridades y de las posibilidades de cada persona. Pero si puedes, te puedes mantener durante esos meses. Y puedes dedicarlo exclusivamente a estudiar. Hay mucha más probabilidad de que apruebes el examen. Igual que hay cracks sacándose la carrera. Mientras trabajan y tienen una familia. Puedan. Cracks. O sea, mis dieces. Dentro del hospital. Nos hacen algunas preguntas sobre, por ejemplo, la supervisora. ¿Qué pasa si una supervisora no es muy simpática o directamente es una tirana? Pues, ¿qué pasa? Que te vas a tener que aguantar básicamente. Las supervisoras son personas. Igual que hay personas que te caen bien. Hay personas que te caen mal. Hay personas que son desagradables. Te vas a encontrar de todo. O sea, que realmente te va a pasar. Y lo único que puedes hacer es intentar mantener un perfil bajo. Y no enfrentarte a ella. Y no verla. Y todo irá bien. Pero bueno, son cosas que pasan. En el equipo no todo el mundo va a ser majo contigo. Quitas manos supervisora. ¿Y qué puedes hacer si hay un buen o mal ambiente? O si tienes problemas con otros compis. Nada. Poner tu mejor sonrisa y fastidiarte. O sea, si quieres puedes llevar napolitanas. Donuts, golosinas, café. Pero seguramente se los coman y sigan siendo igual de tiranos. Doy fe. Me pasó. Bueno, pues hasta aquí nuestro super consejito de hoy. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, jurados. Ay, Dios mío. Salva varios. Bueno, como veis, esto ha sido todo. Ni más ni menos. Por hoy espero que os haya gustado muchísimo. Sobre todo que os ayude a sobrellevar este primer momento. Al salir de la carrera, al terminar, ¿no? En todas las carreras realmente es durísimo. Así que nada, ánimo, tranquilidad, mucha valeriana, mucho chocolate. Y nada, muchísima, muchísima suerte con vuestros primeros trabajos. Suscribiros y darle like. Sí, ya está, porque eso ya lo dije. Lo dije al principio. Estabas en la vida. Y suscribiros y darle like. Y doble like si queréis que salga más en los videos. ¿Y cómo se hace un doble like? En los comentarios quiero ver si queréis que salgan más videos. No van a poner nada. Ripple like si no queréis que salga más. Estamos haciendo Ana y yo una apuesta. Si ponéis en los comentarios que queréis que salga, salgo sin camiseta. Hoy tenemos así una charla íntrima, íntrima. Lick, oh. Vale. ¿Por qué tan primer plan? Tengo miedo. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!